Mi nombre es Ivonne Juliet Sosa Sánchez, soy docente de la institución educativa Enrique Vélez Escobar, de la sede Arnulfo Flores, trabajo con los grados tercero, cuarto y quinto de primaria en las áreas de ciencias naturales y tecnología. La experiencia es una narrativa transmedia, es la implementación de un sistema intertextual transmedia para la enseñanza de las ciencias naturales. La idea, como se ha implementado con los estudiantes, es que a partir de una historia que se les da a ellos sobre el tema, en este caso con el tema que estoy trabajando es el sistema nervioso con el que empecé la propuesta, ellos, la historia les deja como unos incógnitas, algo que los motiva a ellos a dar respuestas y a generar otras historias, utilizando otros artefactos o herramientas tecnológicas. Ellos hacen historietas, stop motion, hacen entrevistas, noticieros, hacen animaciones en Scratch. La propuesta lleva aproximadamente dos años, se ha implementado con el grado quinto de primaria. Una vez leí una frase de Benjamin Franklin que dice, cuéntame y lo olvido, enséñame y lo aprendo, involúcrame. Y cuando uno lo involucra, pues ya el aprendizaje es mucho mejor, ¿cierto? Ya el estudiante tiene otras capacidades, entonces pensando en esa necesidad, por un lado, de que el estudiante esté más involucrado en su proceso de aprendizaje. Nace esa idea o esa necesidad de pensar en por qué no utilizar la narrativa en las ciencias naturales. Los cambios que se dieron en la implementación con la narrativa transmedia en el grado quinto fueron varios. Primero, porque la narrativa, el trabajo como tal, involucra no solo el área de ciencias naturales, sino que involucra el área de lengua castellana, de artística, de tecnología. Mi nombre es Ana Isabel Zapata Vélez, soy la madre de los estudiantes Daniela González Zapata. El trabajo que se realizó con la profesora Ivón fue espectacular. Los motivó 100% a consultar. Estas herramientas, por lo que pude notar en Daniela, le incrementaron muchísimo el deseo de consultar, de experimentar las nuevas herramientas o aplicaciones que traía este XO. Le ayudó demasiado en el colegio, ya que lo podían traer tanto a la casa y sostenerlo en las clases. Para mí, el cambio más importante fue la motivación, las ganas, el entusiasmo, el interés para terminar su trabajo con satisfacción.